Hola mi querida Comunera del Perfume, ¿cómo están? Bienvenidos a Gaby Pasión Perfumada Gracias por haberle dado click al video, gracias por suscribirse que es totalmente gratis, gracias por el like que me ayuda un montón aparte de mirarlo, gracias por verlo completo, por escucharme por escribirme mensajes largos, no me molesta para nada que me escriban mensajes largos, ni por los comentarios, ni por Instagram para nada, al contrario, es el tiempo de ustedes que me lo están regalando a mí y eso yo lo aprecio muchísimo siempre con respeto, la verdad que son una comunidad maravillosa los quiero un montón, los quiero, los quiero, los quiero bueno, esta semanita estuvo media así, calor, humedad, fresquito un fresquito que ya cuando empieza a caer la noche, hace dos o tres días está más otoñal que primaveral o veraniego pero bueno, es como que lo necesitábamos, igual ya pasó el tiempo faltan relativamente poco tiempo para que empiece el otoño pero todavía no hay señales, no sé en tu barrio, no sé en tu provincia pero todavía las hojitas están en sus árboles, no se empezaron a caer empezó todo muy tarde en todo el mundo, empezó tarde todas las estaciones se iban empezando tarde acá empezó muy tarde el calor por lo tanto yo creo que va a tardar, creo, en entrar el otoño y yo contenta, yo contenta porque los días si bien se están haciendo un poco más cortos el clima que hay en el verano es totalmente distinto clima a nivel emocional en la gente, no solamente en mí es totalmente diferente, para mí más positivo, la gente sale más se viste de otra manera, más liviana así que bueno, yo sé que en algunos lados está todavía súper súper nevando con esos fríos, que hay gente que le encanta el frío y es totalmente respetable pero es como que el frío también tiene sus contras, ¿no? todas las estaciones tienen sus contras menos que yo creo que el otoño y la primavera que son las estaciones que más gustan por lo pintorescas que son porque traen como una nostalgia, como una alegría una mezcla de emociones muy distinta en cada uno de nosotros pero yo creo que el invierno es uno de los, estadísticamente, de las estaciones más tristes que hay para la mayoría de la gente imagínense que hay lugares donde la noche es prácticamente eterna o los días súper 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 largos o la noche es súper súper larga como me ha tocado visitar una provincia de mi país Ushuaia, que está muy próxima al polo y me tocó ver los dos extremos y la verdad que, hablando mal y pronto, es un bajón cuando no sale el sol, cuando amanece a las nueve de la mañana una cosa así por eso me gusta mucho ir cuando hace calor o cuando ya es primavera avanzada en que los días se empiezan a alargar ya la misma gente, les cuentan, los trabajadores que se deprimen muchísimo cuando son tantas horas de oscuridad yo creo que cuando se hace la luz o sentimos el calor del sol lo sentimos en la piel lo sentimos sin ver realmente la sensación y la emoción es diferente así que bueno, contame tu experiencia si te gusta el frío, frío, frío que sé que hay muchas que lo prefieren qué tal si tenés un calor sin humedad quizás te guste más y te pongas a analizar un poco qué te gustaba de joven, qué te gustaba de niña o niño y qué te gusta si ahora sos más grande bueno, a mí siempre me gustó el verano toda, toda mi vida desde niña hasta ahora siempre me gustó el verano siempre, siempre bueno perfumes que estuve usando en la semana gracias por llegar hasta acá y escucharme en esta intro que sabes que siempre vas a encontrar en este canal estoy un poquito difónica pero no tomé frío ni nada es este cambio de clima que pasó no estoy congestionada, ni resfriada, ni nada es este clima que pasó que se fue la humedad así yo estoy súper bien así que por las dudas que me quieran decir porque me dijeron que me notaban congestionada no puede ser pero no tengo nada estoy bien bueno estuve descansando esta semana por lo tanto no van a haber grandes, grandes usos de perfume básicamente estuve con la bandeja de los que uso siempre y si algunos tengo que hacer un revisar mis perfumes porque es como que hace tiempo que no no los reviso los roto pero no estoy pendiente todo el tiempo los perfumes estuve mucho con mis plantas arreglando algunas cosas de mi casa y eso lleva tiempo y todavía no terminé pero si obviamente me ponía perfume estuve usando este perfume que me encanta que lo pueden encontrar en original en otros lados acá no se dejó de traer que es el de Paris Hilton antes se traía como lo vuelvo a repetir y lo podemos encontrar en un precio medio en hasta se notaba en las vidrieras que lo ponían después chau nunca más pero sé que en otros lados se sigue vendiendo normalmente pero acá tenemos la inspiración de mi Chanel el 133 que está muy parecido la verdad que lo que rendía el original lo que rinde este es exactamente lo mismo muy buena inspiración me alegro que mi Chanel la tenga y que las chicas la consuman para mí es como para una chica desde nena hasta la edad que quieran porque es bastante dulce para todos los días es un dulce sutil ¿no? es un dulce me refiero al sentimiento muy qué sé yo muy cozy para el verano precioso la verdad que me encantó mi caballito de batalla que no me canso de de recomendarlo cómo le gustó a la gente este perfume la verdad que me encantó que mi Chanel lo saque en 3 tamaños de 30 de 60 y de 100 mililitros después creo que bajó a 30 y 60 pero bueno después sacó el de 100 el tema es que en comparación de lo que está el Olympia Solar y lo que está el de mi Chanel y la duración para los que están renovados en el canal que me siguen hace poquito está perfecto y el que quiere comprarse un frasco más bonito se puede comprarle en la Lía Mayorana pero a mí más me gusta este que está más fiel al original eh en sí los tres como siempre les digo están buenos duración en los tres la misma en más económico obviamente mi Chanel en los tres tamaños así que tenerlo muy en cuenta otro perfume que me encanta de la línea Sisterland este este de Benetton que me encanta lástima que no dura mucho pero me encanta ya la botellita es una mononidad yo creo que son botellas de colección porque se siguen vendiendo la línea entera este es el Green Jasmine eh se sigue vendiendo todavía la línea entera y esto es creo que una botellita eh de colección más que nada de la la marca Benetton y bueno esto fue un regalito yo a mí me gustaban las muñequitas eh una vez recuerdo que mi hija me quiso regalar una pero vi la sabiendo el rendimiento le dije no no gastes porque en realidad son perfumes caros para lo que duran eh son perfumes caros no digo que sean con precio diseñador pero se le están acercando así que le dije que me regalara otra cosa pero esto lo recibí de una de ustedes otro perfume que estuve usando es este de Dolce Gabbana La Emperatriz 3 eh un perfume súper frutal lo pueden encontrar eh más ahora en las perfumerías antes era muy raro encontrarlo ahora es muy común eh realmente yo creo que de los perfumes de Dolce Gabbana de esta saga de las cartas del tarot es el que más éxito ha tenido por su fragancia lo que duraba eh ahora dura menos pero este perfume era para aplicarse y aplicarse y reaplicarse y uno estaba feliz con este perfume de Dolce Gabbana a mucha gente no le pasó por su vida sin pena ni gloria pero entre la gente más joven o si pasabas un verano eh era como la novedad y realmente a mi me encantó siempre me gustó ese perfume siempre siempre otro perfume que estuve usando y lleve en la cartera es este de pur de abon pur blanca que te conté en otros videos que lo quiero terminar eh eh y sé que es una fragancia que está es un caballito de batalla es un clásico de abón un perfume para todos los días eh super super ponible y bueno a mi me encanta y como siempre te cuento antes duraba muchísimo más tenía dejaba estela con la misma cantidad de atomizaciones podías dejar una estela una marca hacer un perfume firma eh bien así acá estoy pero no llevado al vintage estamos acostumbrados con decir acá estoy porque es como que yo quiero que salgan de esa cajita de zapatos de el perfume potente y de firma porque otros pueden ser súper suaves y ser perfumes firma así que eso no tiene nada que ver con la potencia por eso es importante que miren estos estos videos porque en los videos de la semana de los perfumes usados en la semana voy poniendo algunos tips voy poniendo algunos pensamientos reflexiones cosas que les quiero enseñar que a veces después me preguntan en otros videos o por instagram y son cosas que yo digo en los videos y como los videos son espontáneos no son estudiados para nada si me equivoco o si me parece algo que no va se borra y se hace de nuevo está bueno que mires esto o escuches tipo podcast estos videos así que eh te invito a que los que los tengas muy en cuenta a la lista de reproducción de estos videos que también me han pedido podcast muchas gracias que los usen como podcast a estos videos porque también les enseño un poquito de lo que es la eh la perfumería en sí con pequeñas pinceladas y lo que a mí me parece perfumazo que estuve usando en el día de ayer es Mont de Mont de Guerlain Mont Guerlain de Guerlain esta casa saben que me encanta esta es un si se puede decir que es una casa de perfumes si bien después sacó maquillaje etcétera esta es una belleza de casa de perfumes eh que sigue donde se inició en Francia Mont Guerlain perfumazo otro perfume que estuve usando que me encanta que sé que voy a quedar bien siempre porque me encanta sentírmelo es Pure Poison de Dior también lo mostré creo que la semana pasada o la anterior y este es un perfume que a mí me encanta me pone bien me siento es como la lo que la frutillita de la torta lo que termina de eh mi vestuario mis accesorios el último es el perfume recuerden el último es el perfume si no otro tip si no tenés eh trata de no que no a tus aros o a tus eh cadenitas o collares si no son de plata o de oro no tirarle mucho perfume porque eh automáticamente si es fantasía eh se va a arruinar así que si vas a ponerte perfume primero te pueden ser perfume que se seque y ahí te pones los aros y los collares por y lo mismo las pulseras si sos de ponerte en las pulseras en las muñecas perfume ojo con las pulseras que sean de fantasía el acero también lo soporta eh pero bueno que sea un acero puro y no eh bañado emplateado porque eso se va a ir eh es por eso que me vas a ver siempre con que yo lo dije en otros videos también con accesorios de plata porque a mí me funciona que en la sobre la plata el perfume o sea no le hace tanto daño o sea no le hace tanto daño este frescor de patequeira también estuvo estuve usándolo en la semana me encanta realmente súper refrescante súper chispeante energizante todo lo antes me encanta repito repito para los nuevos no sale siempre en el catálogo sale esporádicamente y me encanta la verdad muchísimas gracias a la suscriptora que me lo regalo un perfume que si mal no vi ustedes me van a corregir en comentarios me encanta es este humor de a mía de humor a mi vida de a mi vida por qué les digo que van a corregir porque me parece que vi que lo están promocionando en un catálogo de natura actualmente este lo habían retirado se había discontinuado y este es uno de mis humores favoritos me encanta es dulcecito no dulce me encanta el color del frasco me fascina este humor es el perfume de hoy día domingo me encanta y me pareció verlo así que vos corroborame si sos revendedora natura porque este realmente es uno de mis natura si el humor 5 sería como cuando se lanzó ese era mi perfume favorito el humor 5 que es que es propio ahora pero cuando cambiaron la fórmula no me gustó tanto le quitaron la le quitaron notas y le pusieron vainilla y ahí es cuando me dejo de gustar cuando recién se larga humor 5 las que recuerden el humor 5 del lanzamiento el primer lanzamiento y compárenlo con el que sale ahora nada que ver yo del humor 5 gasté como tres o cuatro botellas me acuerdo cuando cambian la fórmula lo regalé de hecho natura había como avisado las revendedoras que había cambiado la fórmula y no fue nunca más mi perfume favorito de natura si bien quedó lindo no como el primero era especial era mágico para mí ese perfume por eso es como que me empezó a gustar este humor la mi vida de natura perfumazo que súper recomiendo que si en tu país lo venden lo pruebes aunque por lo menos que lo pruebes es este dior addict es el eau de toilette este es un perfume que me fascina me fascina por suerte en argentina se puede conseguir algunos no le dan bolilla pero esto es un perfumazo para mí es elegante dulcecito para el verano para la primavera para cuando vos quieras pero para mí esto es un perfume para ir de fiesta como son dior addict eau de parfum y dior addict dior addict eau de parfum dirán estás loca piensa en lo que quieras prefiero mil veces dior addict eau de toilette sé que está el fraiche pero este es para mí el más lindo va con mi gusto así que dior addict eau de toilette perfumazo como colonia estuve usando estilo spa en las sábanas o a cada rato para reaplicar y vieron que nos tuvieron loca nos tienen loca tenemos una invasión de mosquitos en buenos aires así que también estuve aplicando repelente y bueno a los argentinos acá en buenos aires también creo que vi por unas imágenes en instagram que también hay una invasión de mosquitos en india contame de algún otro país que vos sepas que está con invasión de mosquitos los mosquitos están por todos lados pero acá como estuvo en buenos aires una locura tenemos que salir con repelente porque no en ciertos lugares es impresionante la cantidad o sea que tenemos que estar sí o sí con repelente si no consiguen los repelentes hay un montón de tips que yo subí a historias de instagram que son mezclar gotas de esencia de vainilla con agua en un atomizador y rociarlo por el cuerpo porque también en estas épocas salen los especuladores que nos quieren cobrar cualquier cosa por un repelente pero bueno por suerte yo conseguí repelente en aerosol y se tienen que cuidar de estas picaduras de este tipo de mosquitos porque traen dengue y en muchos casos es mortal así que usen los espirales no se como lo dicen en otros países que son estas que son espirales valga la redundancia que se prenden y tiran humo el tema de los cartones de huevo que lo vi también en instagram funciona les comento que funciona lo hice en mi casa y funciona pero se consume más rápido que una espiral así que busquen tips el de la vainilla que les dije que funciona la lavanda con agua no la probé la lavanda con agua no la probé que también se lo subí a instagram también se le puede agregar hojitas de romero y se iba con alcohol pero bueno ante la escasez por tanta demanda y por el precio que lo están ofreciendo hay que ir a alternativas o a algo más natural también hay repelentes para mascotas google en lo que son naturales naturales porque a los perros y gatos no se les puede poner el mismo repelente que a los humanos cuidemos a nuestros peluditos bueno hasta acá llegó el vídeo gracias a todos los que llegaron hasta acá muchísimas muchísimas gracias cuídense mucho los quiero mucho espero que estos vídeos los acompañen los disfruten son para divertirse un ratito para distraerse para escuchar o para ver cosas lindas les mando un beso grande y nos vemos en el próximo